¡Suscríbete al canal! 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 doble fantasma volador atrás, es una opción muy interesante, pero el pájaro osado que se la metió, nuestro amigo güero loco, es muy, muy mucha, mucha vida, mucha vida, ya, esto me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo porque, buena estrategia vígoro doble, doble fantasma doble fantasma voladora aún así, este Skrull mañana sí o sí sale video de Skrull también gracias a nuestro amigo güero güerito güerote, que nos ha pasado el combate de Skrull, nos pasó ya hace unos días pero como les dije, hubo problemas técnicos, no, hubo problemas internos en el canal, pero ya se solucionaron todos gente, no hay problema, por eso viento hielo, que es la mitad de su vida de ese Stunfisk aquí, le bajamos el ataque, así que vamos a poder resistir otro otro ataque, no hay problema por eso, a ver, otro llegamos a otro viento hielo, es en efecto vamos a tener que tumbar ese Pokémon o gasta su último escudo, que dudo mucho porque, ajá, porque con ese rango de vida, no nos podía farmear tampoco, tenía que gastar energía sí o sí aquí va a salir Vigoroth no, sale Skarmory Skarmory, un Pokémon chulada de Pokémon es un crack en la 1500 y en la copa en la copa selvática también es un crack ya que hay mucho veneno mucho, mucho, mucho insecto Vigoroth uf, uf, uf ataque aéreo, que tiene que escudarse sí o sí si no se escuda, cambiaremos a nuestro Vigoroth y lo farmearíamos se escuda, en efecto cambiamos a nuestro Vigoroth aquí tenemos que escudar, claro él recién acaba de llegar al Demolición o Golpe Cuerpo y nosotros vamos a ir directamente por... lo farmeamos qué grande, güero qué grande, güerito y ese Golpe Cuerpo sería más que suficiente para derrotar a ese Skrill que la verdad es un muy buen Pokémon es muy buen Pokémon un poquito frágil pero muy buen Pokémon claro, todos son frágiles en la 500 muy buenos combates muy buenas batallas me agrada me gusta me chusta contra Skarmory ese es un lead muy bueno también como les dije a contraataque los vamos a estar reventando aquí nos vamos por el Demolición rapidísimo rapidísimo el oponente se lo escudará no se lo escudará uf, uf, uf el oponente a ver, qué hacemos acá tenemos que escudar y hacerlo a básicos igual que la vez pasada a ver, a ver farmea, farmea claro, no vamos a dar tiempo no le damos tiempo al oponente para tirar otro cargado nos vamos por el Golpe Cuerpo que uf un Driflum como les dije se está viendo demasiado Vigoroth y también se va a estar viendo demasiado Driflum la copa ya va a terminar faltan 5 días para que la copa termine en esos 5 días gente les prometo traer 2 o 3 videos diario voy a hacer el mayor esfuerzo posible para traerles para traerles contenido porque estos 2 días hemos estado como que un video diario no me gustó la verdad pero ya no hay que mirar atrás y hay que seguir hacia adelante vamos a traerle 2 videos mínimo diarios y si se puede 3 videos para completar todos los pokémones que hemos querido traer en esa copa selvática y no hemos podido a ver y las batallas están muy buenas bueno yo tengo spoiler de estas batallas de que va a llegar a rango veterano y me parece muy muy bien después supongo que nos va a estar trayendo güero güerito güerote rango experto rango leyenda güero desde aquí te apoyamos todos team y velcoms te apoya ahí vamos viendo como vas güerito la verdad estás avanzando mucho me gusta me gusta como juega güerito viento hielo buff o sea en si chance y es tanque no tiene ataque y le estamos debuffeando más y más eso es hiperray y esas cosas no van a doler absolutamente nada lo seguimos debuffeando este combate está más que decidido parece podemos tirar un pájaro aquí cambiamos para que bote toda su energía a ver que tirar claro ataque aéreo esto si tiene que escudárselo sí o sí supongo tal vez el oponente es loco y dice no es ataque aéreo puede ser un pájaro osado amigo ok se lo escuda a ver es que la batalla está más que GG creo bueno tampoco es que hiperraya a ver uff nos va a terminar farmeando nos va a terminar farmeando un psíquico esto pinta mal esto pinta muy 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 mal a ver que les iba a decir gente no se olviden de que si les gustan los videos pueden ver todos los que quieran en el canal vamos a estar trayendo contenido al canal muchísimo contenido no se olviden de dejar su like suscribirse comentar y unirse al grupo de whatsapp que estaremos dejando en la descripción y en el comentario fijado lo voy a estar dejando también para que así crezca nuestra comunidad hay muchas personas que nos están empezando a ver y la verdad me gusta me agrada muchísimo nos tiene hiperrayo eso significa que no tiene psíquico un psíquico hubiese hecho más daño ya que es daño neutro y el hiperrayo es daño resistido por 2 el tiempo se está acabando y uff el oponente se rinde el oponente ya lo sabía el oponente dijo patitas para que las quiero me voy me voy de aquí no quiero que me tiren no quiero que me tiren sonador raro y aquí así nos llevamos un 4-1 la verdad muy interesantes batallas muy buenas batallas aquí a ver que un shiny por favor no le salió shiny bueno un scrafty estoy subiendo un scrafty para la 2500 y les va a gustar el video la alineación más sencilla de scrafty porque creo que ya scrafty todos lo conocen y a ver quiero ver como llega leyenda como llega leyenda digo bueno fuera como llega veterano ya que todavía estamos iniciando la copa falta muchísimo y ya está en veterano me parece muy bien la verdad si les gustó apoyen en el video ya saben hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.